Y estoy hablando español No vas a mandar tu pendejos hijo de puta Tu cara es demasiado estúpida Y tu cara también Eres una mierda Y no creo que tu mamá Este orgullosa de ti Donde yo crecí Esta va por el salvador Tanto me he estado furgarcito mágico Tantos momentos bellos Algunos sucesos trágicos Pero que va Este es un poema de nación Para describiros No me alcanzará una canción Aquí no te mienten